Un solo cambio presentará Belgrano este domingo a las 3 de la tarde. Sí, sí, se adelantó dos horas del horario previsto para recibir a Newell Solboy de Rosario con relación al partido que jugó ante Colón. Lucas Abeldaño va a reemplazar al suspendido Claudio Chiqui Pérez haciendo dupla central en la saga con el Uruguayo Rodríguez. El resto del equipo será igual al que jugó el fin de semana pasado en Santa Fe. Poder aprovechar la oportunidad ahora que se me da por la expulsión del Chiqui así que a sumar y obviamente con la mejor expectativa. Ya tenés una trayectoria, ¿pero estás nervioso? No, siempre, igual siempre uno siempre está nervioso. Creo que el día que te toca debutar hasta el último partido siempre tenés unos nervios ahí antes de entrar a la cancha pero obviamente uno, lo que me toca, con la expectativa de tener el debut de Belgrano, obviamente. ¿Qué dimensión le da al partido del domingo? La misma dimensión que todos los partidos que jugamos. Para nosotros importantísimo siempre el partido que viene. Así que bueno, es un buen rival. Creo que se ha armado para hacer una muy buena campaña y se hará una buena medida. ¿Cómo lo ve a Abeldaño? No, bien, bien. Nosotros en líneas generales creo que todos los jugadores están parejos. Así que bueno, tendrá su oportunidad. Me parece que está en un buen momento. ¿Les preocupa algo en particular de Newell? No, de ni un lo normal. Me preocupa más que nuestro equipo haga un buen partido, que seamos protagonistas. Bueno, creo que pasa más por lo que hagamos nosotros.